¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos reencontrándonos en Panorama Deportivo TV, nuestro sexto programa de esta temporada que se está emitiendo en este día miércoles 9 de abril. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo te va? Muy buena noche Tido y muy buena noche para toda la audiencia nuevamente. Bien, aquí estamos entonces con todo lo que ha dejado el fin de semana de deporte. Nuevamente el fin de semana de deporte es bastante completito, que va a ser también tan completo el próximo fin de semana, que antes que nos olvidemos Germán, se vendrá al próximo fin de semana el encuentro de rugby. Infantiles y juveniles van a tener encuentro en el Polideportivo Municipal y a su vez también los de Primera División van a tener, porque este año van a estar haciendo encuentros en lo que es una especie de desarrollo de la Europa para no olvidarnos, porque si no nos vamos a estar olvidando que el próximo sábado, para los que les gusta el rugby, pueden llegarse al Polideportivo Municipal a partir de las 11 de la mañana que van a tener actividad. Pero vamos a comenzar con lo que pasó en este fin de semana, que tenemos, como decíamos, bastante completito. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con Claudio. Con Claudio Figueroa, con una nota que logramos en nuestro programa radial día viernes, Germán. Sí, así es. Con el hockey, porque Claudio, por suerte, ha tenido la posibilidad de continuar dirigiendo, siendo entrenador, en este caso, en Juventud Unida de Banderaló. Él nos cuenta un poco cómo ha sido la posibilidad de estar allá dirigiendo. Arrancando un año diferente, un año muy intenso, muy lindo y con muchas expectativas, ¿no? Bueno, del momento que dejás de ser entrenador del club esportivo, bueno, pasó un par de días donde decís, bueno, yo hago esto que tanto me gusta, que es el hockey, no quiero quedar al margen. En algún lado va a aparecer y apareció, ¿cómo aparece el contacto? ¿Cómo aparece la posibilidad de ir a trabajar a Juventud Unida de Banderaló? Bueno, la posibilidad aparece que a través del profe César Suárez Branken, en aquel momento estaba trabajando en la RUD, en el Lobo de la RUD, con el hockey también. Bueno, trascendió esta noticia de que yo ya no era más el entrenador de esportivo. Y él se entera, también se entera a su vez, por los mismos días aproximadamente, de que Juventud de Banderaló estaba en búsqueda de un entrenador, porque bueno, en aquel momento Roberto Pérez, que era el entrenador hasta el año 2018, había desistido de continuar. Así que me preguntó si podía pasarle mi número a la gente de Juventud. Y bueno, sí, obviamente, uno quiere seguir trabajando, ama lo que hace. Y muy agradecido le dije que sí. Y a los poquitos días se contactó la dirigencia del club. Y bueno, no fue muy difícil ponernos de acuerdo, porque tenían necesidad de un entrenador. Había dos posibilidades más, aparte de la mía. Dos profes de General Villegas, que también estaban con posibilidades de trabajar en Banderaló y yo. Y bueno, así que se decidieron por mi persona. Y bueno, confiaron, gracias a Dios, en mi trabajo. Bueno, ¿y con qué te encontraste en el momento que arrancaste la pretemporada? Con muchas ganas, Tito. Es un plantel, un grupo de jugadoras que tiene muchas ganas. Tiene ese hambre de gloria. Vienen de perder dos finales consecutivas en sexta. Y la verdad que me encontré con un grupo de jugadoras, además del respeto, de la predisposición al trabajo, de las ganas, con una dedicación enorme. Yo hacía tiempo ya que no veía esa dedicación de la jugadora de pueblo que siente la disciplina, pero que a su vez también siente el color de la camiseta. Aman a su club y lo defienden a capa y espada y en todo momento mostrando muy buena predisposición. Tanto el grupo de jugadoras como el grupo de padres que forma la subcomisión. Incluso, bueno, este año hay una perspectiva muy grande porque desde comisión directiva decidieron mirar con otros ojos el hockey del club. No es que no lo venían haciendo, sino que como, bueno, en gran parte de los clubes de esta zona, el fútbol es el que predomina en las comisiones directivas. Y en Banderalón no era la excepción. Con lo cual, bueno, este año decidieron por ahí ver con otros ojos, como te decía, el hockey y brindarle más apoyo y tratar de acompañarlo un poquito más. Así que, bueno, se ha armado realmente un muy lindo grupo de trabajo, tanto, como te decía, con las jugadoras como con los padres. Como vos decías, el fútbol es a veces la disciplina que más atracción tiene y origina clásicos. Y Banderalón tiene su clásico, Juventud con Independiente. Ingeniero. Perdón, Ingeniero Guay. Y en el fútbol hay un, bueno, un clásico rival como lo es Ferro Esportivo Acá, lo que es Ferro Algar Fútbol, lo que es Ferro de Pico Costora. Una cosa similar pasa en Banderalón. Y eso también lo han trasladado al hockey porque la otra institución también está haciendo hockey. Sí, 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 la verdad que sí, está haciendo hockey. Vienen incluso de la final del año pasado, la perdieron con su clásico rival en sexta división. Así que, bueno, es como que quedó esa espinita clavada y esas ansias de revertir la situación y de poder... Y un poco la dirigencia como que te tiró esa mochila encima, de decir, este año queremos ganar el clásico y ganar el campeonato. Y, bueno, un poco así, entre chiste, entre broma, bueno, me hicieron saber su necesidad de querer triunfar por sobre el clásico rival. Así que, bueno, vamos en busca de eso. Si formás parte de un estudio de diseño gráfico o agencia de publicidad, o sos graduado o estudiante de las carreras de diseño gráfico, comunicación social, comunicación visual, artes visuales, hace que tu talento forme parte de la historia. Participá del concurso para crear la mascota de la Araucanía 2019. Tenés tiempo hasta el 22 de abril para presentar tus propuestas. Descargá bases y condiciones ingresando en www.mds.lapampa.gov.ar Vigésima octava edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la Pampa Bien, seguimos con más notas. En este caso, ¿con quién, Germán? Seguimos con el físico culturismo de nuestro amigo Matías Ortega. Así es, ahí está radicado en Quetrequén. Allí, bueno, gentilmente la gente de Canal 3 nos ha cedido esta nota que lograron con él allí, justamente en Quetrequén. Un año lindo, ya en vísperas de preparación para lo que se viene el año competitivo 2019. Así que, bueno, contento y feliz de poder un año más competir en el deporte que uno hace, que es el físico culturismo competición. Bueno, recién me decías, la primera competencia va a venir ahora en junio para ir a México. Decime cómo se da esta invitación. Sí, mirá, es un torneo que convoca a los mejores atletas, tanto a nivel mundial como a nivel lo que es internacional. El año pasado tuve la posibilidad y la invitación por primera vez ser invitado al torneo, pero bueno, viste, como es el deporte nuestro que es muy amateur, que por ahí el apoyo es menor, no hay por ahí chances por ahí como otros deportes que sí tienen un apoyo mayor para lo que es representaciones internacionales y demás. Bueno, me llevo la invitación, pero bueno, se truncó, no pude ir. Entonces este año es tratar de... me llega la invitación nuevamente y este año está la posibilidad de poder ir. Así que, bueno, ya estamos en preparación para poder estar compitiendo 27 y 28 de junio, lo que es en la Ciudad de México, en Guadalajara. Exacto. Bueno, ¿de qué se trata la competición? ¿Ya tenés una rutina? ¿Todos los participantes en tu categoría son la misma rutina o cómo es? Sí, mirá, el físico último de la competición se divide en un torneo que se divide por categoría y peso, tanto en hombro como en mujer. Yo creo que voy a ir en la categoría en los senior hasta el metro 70 y seguro que voy a aspirar a los 85 kilos, que es la idea de competir este año. Así que vamos a ver en esa categoría que vendría a ser la short, hasta 1'72, que es como le llaman en Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a tratar de poder conseguir la categoría, poder buscar un podio importante, tratar de ser parte del pelotón de los... si sacan los 6 mejores del mundo, los 10 mejores del mundo, tratar de estar en el pelotón como quien dice los campeones, tratar de representar al país, a la provincia de la mejor manera posible. Uno imagina, bueno, aquellos competidores en México o en otros países que van a estar más adelantados en cuanto a elementos para entrenar, digo, ¿cómo es tu vida en Ketrekken? Digo, todos los días me menciono que en el gimnasio, ¿te falta algo para llegar a eso, desde lo técnico, o decís, estamos iguales? No, mira, en preparación uno trata, yo ya son 19 años que estoy en este deporte, tengo un equipo deportivo en el cual tengo un coach, tengo una psicóloga deportiva, tengo un deportólogo también, así que la idea es trabajar en equipo, y con el equipo estamos viendo la posibilidad, por eso te digo, de aspirar a los 85 kilos, más o menos entre 85 y 90 como para llegar en nivel a lo que es a la categoría que uno aspira a competir, que es hasta el metro 70, que es la altura que uno tiene. Pero no, en nivel estamos, donde estoy, que es la ciudad de Ketrekken hoy en día, tengo los elementos necesarios como para entrenar, tengo el gimnasio ahí que hace poquito que lo abrí, así que no, no estoy en el total confort como para poder ir a competir, como quien dice, dar batalla a nivel internacional, y a los países que medianamente puedan llegar a estar en la categoría. Bueno, te pregunto por entrenamiento, digo, ¿es lo normal que venés haciendo? No sé si en doble turno, en triple turno, uno pensando en México, ¿le agrega otro turno o no? Sí, mira, ahora estamos en lo que es la etapa de volumen, viste, que es la etapa en la cual uno trata de consumir gran cantidad de ya sea lo que es ingestas altas de comida como para ganar un nivel de tamaño, por eso es la etapa que uno gana más tamaño también, se sufre más porque, viste, estas temperaturas con mucho calor, los entrenamientos son muy intensivos, aparte hay tanto entrenamientos de sobrecarga como entrenamientos aeróbicos que son fundamentales para lo que es la motricidad y demás del cuerpo, pero bueno, tratamos siempre de estar en nivel y, bueno, trataremos de llegar bien, la idea, los entrenamientos son intensivos como te decía anteriormente, son doble turno de entrenamiento, los aeróbicos son muy tempranos, son entre 8 y 10 comidas diarias, así que es gran parte de las 24 del día estar dedicado a lleno del deporte, pero bueno, para llegar de la mejor manera posible a poder competir en un nivel como es México y un nivel competitivo como va a tener este torneo. Te pregunto por la competencia, no sé si será mucho que en junio sea el primer torneo y después cómo seguirá tu año. Sí, mira, la idea es siempre tratar de hacer una buena etapa de volumen para llegar bien y después el año se va bien, este año tengo el sudamericano en Perú también, están los torneos, el Mixtro Universo que se hace en México, pero ya casi a fin de año, está el Panamericano que este año se hace en la ciudad de Tucumán, este año está la posibilidad de poder ir, creo que este año vamos a aspirar entre los 6 y los 8 torneos, el año pasado hicimos 9, vamos a decir, este año hacemos 6, 8, lo mismo que el año pasado, pero tratar de siempre estar en el nivel y bueno, junio arranca el año competitivo y de ahí tratar siempre de estar en competencia hasta lo que es el fin de año que el último torneo siempre es el campeonato argentino que se hace en la ciudad de Villablanca, así que es como que ahí se cierra el año. Te doy los últimos minutos para decirte, bueno, agradecer a aquellos que te apoyan y bueno, si por ahí te hace falta un poco más de apoyo económico, quien dice que por ahí podés conseguir admirando la nota, ¿no? Sí, mira, lo importante es eso, primero agradecer, bueno, lo que es a la familia, que es un deporte que si no tenés el núcleo de la familia no podés avanzar, al lugar donde hoy me encuentro que es la ciudad de Queterguena, al presidente Juan Pablo Borrello, que es el hombre de la comuna, que es una persona a la cual siempre, del día uno que yo tengo el apoyo y la ayuda de él, siempre se puede lograr títulos importantes, lo que es acá en Relicó a Roberto Martínez, que siempre me está dando una mano con lo que es con el deporte, y después, bueno, toda esa gente que por ahí a uno lo apoya en este deporte y tratar de decir, viste, que el apoyo por ahí está, pero es poco, por ahí está la posibilidad y ojalá haya la posibilidad de que al deporte nuestro, como cualquier otro, tenga más aval, porque bueno, los deportes individuales por ahí son medios, no voy coteados, pero sí por ahí no tienen la posibilidad, la relevancia que tienen que tener, pero sí, a mí yo el que siempre me estaba en la mano, que es el subsecretario de Deporte, que es Fernando Sánchez, que es aparte de ser una persona la cual uno aprecia, que es como un amigo para mí, y siempre estando en la mano en lo que es la disciplina mía, pero bueno, sería bueno que por ahí otros órganos también se aceptaran los deportes amateur, porque nosotros somos deportes amateur, nos vemos que tenemos, yo estoy peleando a ver si puedo conseguir la tarjeta profesional, que es lo que uno aspira como deportista, y después, bueno, tratar de seguir en este deporte y agradecerle, bueno, a la comunidad que hoy en día donde me encuentro, que es la ciudad de Quetec, y lo que es a la gente Relicó, que también es mi segunda casa, como quien dice, y la casa de siempre, y tratar de siempre estar presente y representar la mejor manera posible, y a ustedes que me dan la posibilidad, vos Adrián que me dan la posibilidad de la nota y demás, y bueno, tratar de seguir preparándome, y ojalá tenga buenos auguros y buenos éxitos en el campeonato en México. ¡Suscríbete al canal! Bien, así que se viene para Matías una muy buena oportunidad de estar presentándose en México en el próximo mes de junio. Vamos ahora, Germán, con un informecito de básquetbol, donde vamos a estar mostrando imágenes de lo que es un encuentro, pero con así también estaremos contando un poquito los últimos resultados del torneo provincial. Y comenzamos a ver las imágenes que obtuvimos allí en el gimnasio del Club Sporteur del Co, el día sábado por la mañana, y parte de la tarde allí tuvo lo que fue el encuentro obligatorio por el provincial o por la federación pampeana. En este caso, los chicos de Sporteur del Co recibían a Ferrocarril Oeste de General Pico. Allí estamos observando imágenes que le agradecemos a Germán Ordóñez, que nos estuvo ayudando un poquito, ya que teníamos también otras actividades para cubrir. Bueno, estas imágenes pertenecen a lo que Germán Ordóñez entonces nos estuvo colaborando. Los más chiquitos, Mini, Premini y Escuelita, estuvieron entonces desarrollando lo que fue este encuentro correspondiente a la federación pampeana, como decíamos, frente a Ferrocarril Oeste de General Pico. Como invitados, así podemos observar, Municipalidad de Vertis, que en conjunto con Municipalidad de Alta Italia, vienen siendo parte de los encuentros amistosos con lo que es estas categorías y también con las niñas. El básquetbol femenino conformados entonces como Unión del Norte. Vertis y Alta Italia conformados entonces como Unión del Norte. Bueno, estuvieron participando también en carácter de invitados. En lo que respecta a las categorías competitivas, las que están siendo parte del torneo provincial, en este caso fueron al Pachiri, donde enfrentaban a Juventud Unida de aquella localidad por una nueva fecha del torneo provincial. Allí se registraron estos resultados. En la categoría U13, la victoria para los chicos de Esportivo del Cop por 47 a 35. En la categoría U15, la victoria para los chicos de Esportivo fue por 79 a 51. En la U17, allí la victoria fue para local, ganó a Juventud Unida de Alpachiri 101 a 53. Mientras que en la categoría U19, la victoria para local, 106 a 67 sobre el rojo y negro realiquense. En cuanto a primera división, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, esta categoría Esportivo del Cop no participa y en su reemplazo lo hace Cultural Argentino, de General Pico, donde allí tenemos como entrenador a Gustavo Baninetti y como ayudante el realiquense Héctor Piqui Cabrera Leiva, que por una cuestión de estar de viaje, Gustavo Baninetti, Piqui tuvo a cargo entonces el plantel de primera división, donde se enfrentaban con un equipo que en estos momentos es muy protagonista de este torneo provincial y que viene con un muy gran potencial de jóvenes que lo venían haciendo en categoría 19 y han subido ya a primera división y lo vienen notando ya los resultados en relación a otros equipos también importantes del básquetbol provincial donde le han derrotado y por forma abultada. Acaso, por ejemplo, Ferro de Pico es uno de los que cayó en su momento frente a Juventud Unida por un resultado de buena diferencia. Bueno, no fue la excepción, entonces frente a Cultural Argentino, Juventud Unida de Alpachiri en primera división se impuso 139 a 64. En cuanto al 3x3, Esportivo del Cop le ganó 13 a 7 a Juventud Unida en U13, en U15 por 9 a 5, en la U17 ganó Juventud Unida por un punto 11 a 10. Esos fueron los resultados de la modalidad 3x3. Bueno, donde en esta modalidad 3x3 los chicos deportivos vienen así peleando las primeras posiciones con el Centro Rincón Vasco de General H y con estudiantes de Santa Rosa. Bueno, la continuidad del básquet será para este sábado aquí en el Gimnasio Luz Portuguesco van a estar recibiendo desde las 12 de mediodía a Belgrano de Santa Rosa con la U17. Seguimos en Paranormal Deportivo TV ¿Con qué, Germán? Con nuestro peloto raliquense la nota que yo le fui a hacer a su repetivo domicilio de Sebastián García. Exactamente, con el Speedway con su participación en la ciudad de La Bulaje y también él nos dice que posiblemente esté corriendo en el motociclismo nacional. Sí, así que ojalá que pueda tener la oportunidad. Vamos entonces con esa nota. La verdad que bueno, terminamos el campeonato de La Bulaje lo pudimos ganar así que bueno tuvimos la suerte de poder ir toda la fecha concurrir todas las carreras y bueno, en todas las carreras subimos al podio y bueno, se dio el campeonato de verano ahí en La Bulaje que es un campeonato nocturno y después, bueno no hemos seguido corriendo tenemos la moto acá en el taller el motor guardado hicimos una prueba con unas cosas que habíamos tocado en el motor y fuimos a probar una tarde a Villa Mercedes pero bueno, por ahí pensábamos que iba a mejorar y por ahí empeoramos un poco así que a medio que abandonamos eso así que bueno tenemos la moto acá guardada y bueno, surgió la idea de por ahí poder ir al campeonato argentino que es el 4 y 5 de mayo la tercera fecha en Suardi, Santa Fe así que estuvimos averiguando un poco cómo es el movimiento y eso porque bueno el campeonato argentino por ahí tiene otras cosas que los campeonatos sonales no te piden así que bueno tenemos que poner un poco en regla las motos hay que ponerle par y esas cosas así que bueno estamos trabajando un poco la idea es ir en conjunto con Gastón Mengolea que lo había llamado yo para que venga que Pepe no iba a hacer una nota pero bueno con el tema del negocio se le complica un poco así que él no tenía moto como para correr en esa categoría así que tiene que alquilar una nosotros vamos a alquilar un motor también porque los motores que tenemos nosotros no están para esa categoría pero bueno la idea es ir el 4 y 5 de mayo a Suardi a competir en el campeonato argentino y es más que nada para ir y decir bueno pudimos ir una fecha y ver la cantidad de gente y motos que se junta ahí ¿qué categoría en la cual vos estás y corriste es el de la Gula y en la cual te podrías llegar a preparar para ese campeonato? sí en la categoría que estamos corriendo de 110 libras acá en los zonales son todos 110 libras con brida y bueno ya en la categoría que hay para 110 el motor es totalmente diferente usan válvulas más grandes cargador de tipo 150 y bueno nosotros tenemos que hacer prácticamente un motor nuevo para poder ir y la verdad que con los con los repuestos que son carísimos las cosas de competición que son carísimas por ahí hacer otro motor de cero y buscarle la preparación y los límites no está en este momento no está en nuestro alcance así que bueno decidimos llevar nuestro chasis ahora estoy justo estamos trabajando el chasis lo termino de lavar hay que cambiar las gomas porque es piso duro hay que poner gomas lisas hay que trabajar bien en los frenos hay que tener todo bien alineadito como para ir poner el motor y bueno tratar de buscar los límites dentro de la pista y tratar de dejar lo mejor tanto nosotros como Gastón así que la idea es ir a participar los dos en la misma categoría creo que la trupe pampeana cada vez que van a estos torneos zonales nos han dejado a todos los realiquencios y a los pampeanos en sí bien parados porque tanto el caso tuyo como el caso de Gastón también el caso de Midiotti el pibito de Comba todos anduvieron bastante bien en cada uno en su categoría ¿no? sí la verdad que acá en Realicó bueno tuvimos la suerte de tener tres campeonatos si no me equivoco acá cuando se hicieron las carreras en el tiro federal y bueno los pilotos no parecen pero ya teniendo una pista para probar te ponen finito te ponen finito en los frenados y por ahí eso hubo otras pistas que no prueban y bueno ahí se nota la diferencia con motores medio parejos se nota la diferencia en el piloto así que la verdad que sí tanto como los chicos de Midiotti de Pedrito Comba todo lo que han ido a correr por ahí los horales ahí de La Bulaya Villa Mercedes justo ahora en los nocturnos también siempre han andado adelante así que es lindo por ahí tener la oportunidad de poder viajar y ir a otros lados pero bueno como está todo por ahí se complica así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para poder ir calcula tenemos que salir jueves de acá vamos a estar viernes sábado y domingo y después el lunes domingo después de las carreras vamos a descansar para poder viajar el lunes tranquilo para este lado tenemos pensado viajar en el colectivo mi viejo está trabajando a full está dándolo dejar listo porque bueno el colectivo en esos momentos es nuestra casa nosotros tenemos las camas tenemos la vera tenemos cocina lo tenemos preparado como para estar los días que sea necesario para poder estar en las carreras en realicó el placer del encuentro se llama luxor fútbol 5 dos canchas con césped de sintético canchita para los más chiquitos se festejan cumpleaños infantiles en luxor fútbol 5 bebidas parrilla para el asado en familia o entre amigos estamos en josefina matiaso 1197 en realicó reserva de turnos al celular 2302 6291 90 en luxor fútbol 5 tenemos todo solo falta tu pasión luxor fútbol 5 el placer del encuentro seguimos en panorama deportivo tv con más información en este caso germán con qué vamos con hockey y fútbol inferior exactamente el día sábado así estuvimos en en el club esportivo el con el marina alero con la primera fecha del torneo de la asociación pampeana y en el cincuentenario con lo que pasó con las divisiones inferiores una nueva fecha del torneo de la liga pampeana bueno este sábado dio comienzo el torneo b de la liga de la asociación pampeana de hockey sobre césped la liga b de la asociación pampeana de hockey temporada 2019 primera fecha entonces que arrancó este sábado 6 de abril allí en el marina alero donde hacía su debut después de mucho tiempo como entrenador david magruto recordamos que hace muchos años atrás estuvo como entrenador del club esportivo después por distintas razones emigró hacia otras instituciones y ha retornado a pedido de la gente del club esportivo haciéndose cargo nuevamente de todas las categorías bueno arrancó entonces con este enfrentando una primera fecha a las chicas de Nelson Tomás Peix que dirige Daniel Fabri y que son chicas que vienen ya prácticamente todas jugando ya desde dos años atrás son prácticamente las mismas con un gran potencial el año pasado fueron campeonas de la zona y jugaron la final con Juventud Unida de Villa Udobre otro también club que tiene un buen potencial en cuanto a las chicas bueno allí veíamos entonces en la categoría séptima o sub-14 el triunfo fue por un tanto contra cero las chicas de Nelson el gol que convertía Julieta Quiroga en el último cuarto allí en el último cuarto recién se definía entonces este partido de séptima división en cuanto a la sexta o sub-16 allí la victoria fue por 7 a 0 de las chicas de Nelson donde en el primer cuarto juegan cuatro cuartos de 15 minutos y la séptima cuatro cuartos de 12 bueno en el primer cuarto lo finalizaban ganando las chicas de Nelson 2 a 0 goles de Carmela Elwe y Julieta Quiroga convertían entonces los dos primeros goles allí veíamos justamente el gol de Julieta Quiroga uno de los goles más bonitos que tuvo este partido bueno en el segundo cuarto apenas tres minutos de segundo cuarto Carmela Elwe volvía a anotar en su cuenta personal era el tercero para Nelson nada que hacer para Lucía Lucero la arquera del club deportivo en el tercer cuarto ya lo que es segundo tiempo nuevamente Carmela Elwe iba a anotar para las chicas de Nelson el 4 a 0 y en el último cuarto iban a venir los otros tres goles los cuatro minutos Julieta Quiroga a los siete Carmela Elwe y a los once Zaira Ávila de acuerdo nuestras anotaciones por así no puede coincidir con los minutos de la planicia porque en algún momento cuando hay cortos por allí el cronómetro se para y nosotros continuamos pero no hay una gran diferencia en minutos solamente eso bueno Cultural del Campillo después de estos partidos se enfrentaba con Ferro de Alvier donde fue victoria en séptima 5 a 1 de Ferro de Alvier con goles de Celeste Rivero Ailén Guevara victoria Rachea descontaba para las chicas del Campillo Celeste Rivero nuevamente Ailén Guevara y Luana Sánchez los cinco de Ferro de Alvier en séptima y en primera visión victoria de Ferro de Alvier 3 a 0 sobre Cultura del Campillo los goles de Camila Toselli y de Alejandra Ríos comenzamos a ver las divisiones inferiores en el cincuentenario allí estuvimos también el día sábado luego de haber visto lo que pasó con el hockey veíamos las divisiones inferiores de fútbol con el triunfo de la sexta división de Ferro Carril Oeste por cuatro tantos contra cero sobre Cultura Integral de Colonia Barón arnotaba el primer tanto Rodrigo Roldán para los chicos de Ferro que mantienen un puntaje ideal han ganado hasta acá esta es la tercera fecha y han ganado los tres partidos recordamos que arrancaron ganando el clásico frente a Esportivo Ralecon en esta misma cancha por dos tantos contra uno el sábado pasado derrotaron al Atlético Catiló por 3 a 1 y ahora se impusieron 4 a 0 sobre Cultura en el entrenamiento de Colonia Barón los otros goles vinieron en el segundo tiempo Lautaro Coronel apenas pocos minutitos de iniciado el segundo tiempo con ese envío por arriba del arquerito de de Cultura Integral vamos a ver la reiteración todo prácticamente lo hace él después de haber recibido un pase de su compañero y por arriba del arquerito ponía el segundo Lautaro Gómez iba a poner el tercero después vamos a ver una jugada donde la pelota da en el travesaño pero vemos el gol de Lautaro Gómez después el travesaño que se negaba para el cuarto y finalmente Lautaro Coronel iba a anotar el último el 4 a 0 sexta división entonces donde por la zona de dos categorías es donde está jugando tanto Ferro como Esportivo en esta zona la sexta división tuvo los resultados de Newbury 2 a 0 sobre Ferro de Alviar la goleada de Esportivo la dedicó 10 a 1 sobre los chicos de Old Boys mientras que Deportivo Argentino de Kemud cayó con Catriló 5 tantos contra 2 y lo que decíamos esta victoria de Ferro 4 a 0 con fecha libre Martín y Fútbol Club posiciones entonces puntaje ideal para los chicos de Ferro con 9 puntos 6 puntos tiene Esportivo de Alicó Jorge Newbury Newbury tiene un partido pendiente con Catriló 4 puntos para el Martín y Fútbol Club Ferro de Alviar Atleti y Catriló tienen 3 Deportivo Argentino 1 Cultura Integral y Olbo de Trenel cierra sin puntos esto es lo que pasa entonces en la sexta división zona de 3 categorías le comentamos también que en la zona de 2 categorías perdón esta es la zona de 2 categorías en la zona de 3 categorías allí participa Agrario de Parera y Matienzo para la gente para la gente que nos mira en esas dos localidades en séptima división Matienzo le ganó 2 a 0 a Pico Fútbol y Agrario perdió con Costa Brava 4 a 1 y en sexta Matienzo y Pico Fútbol empataron 2 a 2 Costa Brava goleó Agrario de Parera 10 a 1 cuando estamos viendo las imágenes de la quinta división donde arrancaba ganando Ferro 9 minutos de juego Javier Lucero ponía el 1 a 0 para los chicos de Ferro después tendría una expulsión que bueno la juez Jessica Correa que estaba cerquita para ella hubo un golpe de puño de Walter Coronel nosotros en la imagen no lo captamos bien y lo cambia por gol Eduardo Kirchner el número 5 de Cultura Integral de Conegrón donde empataba entonces el partido pero pocos minutos después a los 16 Richard Weimer Richard Weimer el número 7 de Cultura Integral iba a dar vuelta al resultado y antes de terminar el primer tiempo ya Cultura Integral de Coñabrón lo ganaba por 4 tantos contra 1 los otros goles entonces lo iba a convertir a los 20 y a los 27 de ese primer tiempo vamos a decir que en esta categoría de quinta división empataron 0 a 0 Jorge Ñubri y Ferro de Albert Old Boys de Trenel perdió con Esportivo 9 tantos contra 0 3 a 0 ganó Deportivo Argentino de Quemú Quemú sobre la triste de Bicatriló Ferro lo dedicó en este caso perdía 6 a 2 con cultura integral de Coñabrón arbitraje de Jessica Correa que al término entonces el primer tiempo terminaba con la victoria de los chicos de cultura integral por 4 tantos contra 1 a la vuelta en el segundo tiempo iba a convertir Daniel Miranda para Ferro de Realco iba a descontar se ponían las cosas 4 a 2 y finalmente Edgar Echeverst Echeverste iba a poner el el quinto tanto 5 a 2 y después una muy buena jugada de Edgar Echeverste junto con con Richard Weimer finalmente Arturo Pérez iba a poner el sexto tanto en esta quinta división el portero de Contos se tiene el puntaje ideal con 9 unidades Deportivo Argentino de Quemú 6 Jorge Newbrick cultura integral con 4 Atletico de Catriló con 3 al igual que Martín y Fútbol Club Ferro de Alviar 2 puntos Alboi de Trinel y Ferro de Realco sin unidad la cuarta fecha jugarán Ferro de Alviar con Ferro de Realco cultura integral de Coñabrán con Deportivo Argentino de Quemú Catriló Alboi de Trinel Portivo de Realco Martín y Fútbol Club fecha libre para Jorge Newbry de Rancur y en el caso y en el caso de la quinta división en la zona de tres categorías Pico Fútbol y Matienzo Patrón 1 a 1 y Costa Grava goleó Agravio de Parera cinco tantos contra uno el próximo sábado jugarán justamente Agravio de Parera y Matienzo de Ingeniero Luis y ahora sí nos vamos al día domingo Germán que tuvimos el día domingo el día domingo estuvimos en el Parque Rojo con nuestra cámara y bueno ganó el triunfo del Parque Rojo Deportivo 2 a 0 exactamente lo que es entonces vamos a ir con todo el resumen de la fecha de Liga Pampeana de Fútbol primera edición a la con el triunfo como decía Germán Deportivo de Realco en la categoría en primera edición 2 a 0 en la sub-20 no pudo ser ganó la visita por dos tantos contra uno en el cincuentenario sí tuvimos a Leo Flor en el cual le mandamos un abrazo y un agradecimiento porque nos estuvo cubriendo así con la primera edición al B que ganó Ferro tanto en primera edición como en sub-20 y después por supuesto completamos con más imágenes de nuestros colegas con el arbitraje de Gerardo Hichorrondo después de mucho tiempo lo volvemos a ver en la Liga Pampeana después de haber pasado en algún momento por Liga Municipal junto con Maximiliano Marchand y Marcos Hichorrondo iba a ser la terna arbitral que iba a tener el partido de categoría sub-20 de la primera edición final B de Liga Pampeana de fútbol aquí en el cincuentenario entre Ferro y Rivadavia de Arata 17 minutos de ese primer tiempo la expulsión de Jonathan Malano en el local una falta que a simple vista pareciera muy fuerte pero no sé si alcanza a golpear pero bueno recibe la roja directa el jugador de Ferro y ahí tenemos con Caño incluido una posibilidad para los chicos de Ferro de su goleador Juan Carlos Rodríguez pero que ante la salida de Lautaro Burgar la enviaba por arriba del travesaño y se ponía en marcha la victoria hasta en ese momento para la gente para la visita Leonel Sánchez ponía entonces el primero para Rivadavia de Arata lo que era ese primer tiempo entonces con un jugador menos Ferro entonces aguantaba allí tenía esa posibilidad que hemos visto antes y antes de terminar la primera etapa teníamos también esta otra imagen que hizo Leo Flores al cual agradecemos quedaba en la base del poste en el segundo tiempo vendría el empate para Ferro con Matías Lucero por arriba del arquero Burgar anotaba entonces en 10 minutos de ese segundo tiempo ponía el empate para el elenco que dirige Leandro Martínez muy lindo gol entonces aprovechaba entonces el momento que el arquero se adelantaba y anotaba el gol para para Ferro pero se iba a encontrar la visita nuevamente arriba Aarón López 26 minutos ponía las cosas 2 a 1 para la visita pero nuevamente Ferro volvía a empatarlo en este caso con el cabezazo de Juan Carlos Rodríguez vamos a ver el momento del centro el cabezazo que se anticipa al arquero Burgar y ponía las cosas 2 a 2 la categoría sub 20 de Ferro Carreo Oeste como decíamos elegido técnicamente por Leandro Martínez que goleó 5 a 0 el domingo pasado a Califú Fuego Club y ahora se quedó con este triunfo cuando faltaba poquito para terminar iban 43 minutos de del partido y bueno todo la la alegría y un poco sacarse la mufa la bronca y bueno se sacó por supuesto una camiseta que le iba a significar una amarilla pero una pelota ahí muy disputada en un principio pedían mano y penal pero el árbitro deja seguir porque la pelota sigue en poder del jugador de Ferro la jugada entonces que continúa se cae el defensor de el jugador de Garata piden falta porque no lo hay no lo hay porque el jugador de Garata es el que se engancha y entonces se desata toda la alegría desde el banco suplente incluso 3 a 2 la victoria de Ferro de Rélico con esta sub 20 que sigue también allí peleando en los primeros lugares Somos Panorama Deportivo TV cada miércoles a las 22 horas repetición jueves 13 30 horas y en nuestro canal de YouTube podrás vernos jueves a la noche con todo el deporte regional vamos ahora a lo que pasaba en primera división tenemos el ingreso de la visita de 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 Garata ahí tenemos también a Ferro de que iba a ser este el momento de su ingreso y también posar para la foto la terna arbitrar que en este caso Flavio Mendoza iba a ser el árbitro del partido Gerardo Hichorrondo como primer asistente y Maximiliano Marchand como segundo asistente primer tiempo se iba a ir al descanso con el resultado a su favor la gente de Ferro con una muy buena jugada que inicia Pablo Orellano que ve muy bien posicionado a Nicolás Toledo le da el pase perfecto centro al área y encuentra allí a Agustín Carripilón que la deposita en el fondo del arco poniendo entonces de esta manera apenas 5 minutos de juego y un gol tempranero que fue acomodando un poco ese equipo para el triunfo final si bien después le costó un poco ya podemos escuchar un poco la nota de Brian Roldán pero le costaba un poco a Ferro reafirmarse pero ese gol tempranero también le daba una cierta tranquilidad tenemos aquí momento de zozobra para el arco de Ferro que responde muy bien Gustavo Roldán abajo y otra que se va a ir muy cerquita del segundo palo así entonces terminaba el primer tiempo vamos a lo que pasaba en el segundo tiempo donde Rivera se iba a quedar con dos jugadores menos primero iba a haber un golpe nos falta delante de los de la vista de Flavio Mendoza que iba a expulsar a uno de los de los Díaz a Emanuel Díaz iba a ir primero y después iba a ir Gonzalo Díaz expulsado allí vemos el momento de esta falta la juegan rápido la gente de Arata y Alejandro Villegas comete penal aunque se gana la malicia intenta sacarle la pelota al jugador de de Arata pero arrastra pelota y pierna también dentro del área entonces claro penal de Alejandro Villegas y lo iba a cambiar por gol Rodríguez vamos a ver entonces la orden del árbitro para entonces de esa manera Villegas de Arata entonces ponía las cosas uno a uno empataba el partido comenzaban a haber un poco de dudas entonces en la gente de Ferro después de este penal y con jugadores más que tenía Ferro se complicaba un poquito allí en el fondo pero igualmente las chances que tenía no la dejaba pasar y tendría su oportunidad Mauro Canales para rematar al arco y pasarlo a ganar a poco del final porque estas jugadas que vamos a ver fueron prácticamente sobre el final del partido 40 minutos entonces de juego Mauro Canales ponía el 2 a 1 y después se iba a producir una nueva expulsión en Villegas de Arata en este caso se iba a ir expulsado así vamos a ver en el momento que festejo Mauro Canales con seguramente familiares en la luchada bueno los simpatizantes en la parte de la tribuna local bueno la falta fue muy fuerte se ganaba la segunda amarilla pero creo que era más para Rojas directa fue muy fuerte abajo las dos piernas hacia adelante y se iba entonces Gonzalo Díaz el otro expulsado de Río Davi de Arata muy fuerte realmente la falta prácticamente la pararoja directa y después entonces tendríamos Chuck sobre el final el gol de Brian Roldán Pico Fútbol ganó a Calefú fue el club por cuatro tantos contra dos con goles de Facundo Montero de Juan Leguizamón y dos de Matías el topo el topo campo lo había empatado y lo había pasado a ganar Calefú 2 a 1 con goles de Adrián Estrada y Dante Manganielli pero la victoria entonces dijimos fue de Pico Fútbol cuatro tantos contra dos ahí tenemos un gol de Brian Roldán entonces para la victoria de Ferro tres tantos contra uno Pico Fútbol 12 puntos Ferro 7 Matienzo que tuvo fecha libre 3 junto con Río de Arata y un punto para Calefú Fútbol Club el próximo domingo fecha libre para Ferro Rico Río de Arata enfrentará a Pico Fútbol y Calefú Fútbol Club va a enfrentar a Matienzo de Ingenier en la otra zona Cultura Argentino es el puntero con 12 Lonquimay tiene 7 Deportivo Ranqueles tiene 7 Lonquimay 6 el Deportivo Federal 5 Argentino Quemú con 2 y Catiló con un punto lo que es la zona centro-sur festejado entonces el gol de Brian Roldán que sellaba la victoria por 3 tantos contra 1 te ferró sobre el equipo de Arata como lo habíamos preparado durante la semana sabíamos que Arata siempre se nos complica siempre nos hace el partido muy duro tanto acá como allá pero bueno la verdad que se nos dio y se nos abrió un poco el gol que se nos estaba dando si yo creo también que fue un triunfo muy meritorio pero bueno siempre sabemos que se nos hace muy duro pero bueno esta falta de gol por ahí que nos hace que estamos errando después pasa esto tener que llegar a los últimos minutos para sufrir y terminar concretando Nicolás Toledo por no pecar egoístas como son los delanteros que cuando tiene la posibilidad de rematar a Barco siempre buscó algún compañero para que defina y bueno y se le dio esto en el último minuto realmente Ferro lo merecía hizo un trabajo en todas las líneas muy parejo la verdad que sí bueno la verdad que tratamos de hablar cada vez que podemos estar con Nico que se tenga confianza que él es el delantero y a veces tiene que tener un poco más de egoísmo así que seguramente él trabaja él es muy compañero y quiere ayudar para el equipo la verdad que hoy hoy no se le dio pero está bien está bien y seguramente lo vamos a seguir aprovechando y previo al partido de la primera división donde va a estar con los relatos de Rubén Rivero los comentarios de Héctor Pique y Cabrera Leiva la gente de 980 Master Deportivo ahí tenemos las imágenes de lo que pasaba en la categoría 99 categoría sub 20 o reserva como más le guste llamar esta primera división a la un triunfo de la visita por dos tantos contra uno ante el esportivo duverlico el último campeón de esta primera de generalidad de esta categoría un partido que un trámite parejo y no con muchas situaciones de gol pero bueno las que tuvo aliviar fútbol las pudo convertir quizás errores también defensivos que se notaron en el equipo local duverly a donde va a ser el árbitro allí vemos en pantalla a los técnicos por un lado veíamos a Gerardo Vallejo es el técnico de de Deportivo de Berlicó y teníamos teníamos por así algunas primeras imágenes del equipo visitante entonces que lo intentaba también el local y después vendría el primer tanto que iba a ser a los 22 minutos por parte de Francisco Pinedo iba a convertir entonces para como decíamos una distracción en el fondo estuvo muy atento el jugador el delantero de Albert Fútbol Pinedo para poner por arriba de Daniel Otepa ponía entonces las cosas 1 a 0 después allí se lo perdía a Luisiano Torres y aquí vamos a ver esta de Franco Ovenloch pelota que se iba muy cerquita de el palo izquierdo del arquero en el segundo tiempo Isidro Martín ponía el segundo tanto para alvear fútbol nuevamente distracción en el fondo se quedan pidiendo la posición adelantada nada que hacer para Daniel Otepa para tratar de contener ese envío y se quedaba entonces con el gol el jugador de alvear fútbol Isidro Martín ponía entonces el 2 a 0 y van 33 minutos de esa segunda etapa después vendrían dos goles anulados uno por cada lado ambos en posición adelantada tanto para alvear fútbol como para esportivo del Co y después el descuento vendría por parte de Maxi Villegas con participación también allí de de Enzo Gómez para nosotros creo que en la última instancia le alcanza a rozar el pie Enzo Gómez nada que hacer para el arquero de la visita el tiro libre escritado por Maxi Villegas entonces para el descuento para los chicos de Esportivo Racing de Castex en Castex le ganaba 5 a 2 a Ferro de Alvear el otro partido que estaba atento con lo que pasaba aquí la sub 20 Ferro Pico y Golboi Trenel son los punteros con 15 unidades 13 puntos para Costa Abraba Estudiantil 12 junto con Alvear Fútbol Ferro Alvear 9 Agrario de Parera 9 Racing de Castex 9 Esportivo Recó 7 6 para Independiente sin puntos Cultura Integral y Juventud Regional de Miguel Cané ahí teníamos entonces lo que fue la victoria visitante de Alvear Fútbol Club sobre Esportivo Recó 2 a 1 Castaño Castaño Frutas Productos Frutio Hortícolas Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa Castaño Frutas Productor Empacador Distribuidor Exportador Castaño Frutas Naturalmente Superior Y antes de comenzar con los relatos de quienes vemos justamente ahí en pantalla Rubén Rivero Hector Pique y Carriera Leiva que iban a ser los relatos teníamos gente de Canal 3 Santa Rosa tomando imágenes lo veíamos a José María González de Radio Patagonia y también allí la terna arbitral que estaba ingresando con Martín Guar encabezándola y ahí tenemos entonces relatos de Rubén Rivero Aparece el azul de Intendente Alvear aquí está Santucho está Fede Barrio está Taviangol está Di Francisco Diego Blanco Pablo Díaz Salinas Gianni Neto Solari Vara al rectángulo de juego el equipo de Fredes y el equipo de Ribadero cara a cara frente a frente para un gran partido que se nos viene son chicos de las ediciones inferiores del club esportivo Rélico también ya está el equipo de Abriar Fútbol se juegan en Colonia Barón Gabi vamos a ir seguramente con Coqui de Edema en círculo central que pasa Eduardo Castex se mueve o no se mueve Racing y Ferro de Alear Ariel la foto de rigor aquí para el primer equipo de esportivo Real y Co que pasa Miguel Canella juega en la lluvia y esportivo ahí saca buen partido en condiciones para comenzar la contienda aquí se viene 3, 2, 1 arrancó la contienda y esportivo relicó con la bocha el puntazo largo arriba para la subida de Solari Pinegro atrás por la cañada y el pelotazo largo buscando la subida así viene ya viene Solari 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 el arquero el arquero esto vaticina que vamos a ver un gran partido pique porque la aparición de Solari para la derecha tuvo que exigirse el arquero Santuccio para contoner cuando todavía no se había registrado el primer minuto de juego cada vez que le agarre Juan Pablo Yarineto el pibe Solari va a picar seguramente a las espaldas de los laterales Toto azul lo va a hacer Tobias Barrio un Petro Surco YPF directo va a venir el centro esperan varios para conectar de cabeza viene viene Sosa de cabeza en cabeza en el primer pano el tiro libre la asistencia no fue Biangule el que intentaba cabecear Yarineto en esportivo tiene que agarrar la pelota Juan Pablo Yarineto y ahí en la mitad del terreno de juego es ese jugador que lo toma justamente Barrios que le tapa un poco la jugada a Yarineto ya voy a Canet porque se viene esportivo relicó se viene Yarineto la dejó y el remate le pasó le sacó chispas le sacó chispas que fue blanco exactamente Diego blanco le sacó chispas al caño derecho de Santuccio la más clara en once y medio la más clara fue para el local lo que marcaba no tiene que aparecer Yarineto en esportivo para hacer jugar a los de arriba apareció Juan Pablo Yarineto la soltó bien para el chiqui blanco bajó el empeine botín derecho apenas del palo derecho defendido por el arquero Santuccio y suma a la comunidad de Reálico y por supuesto la carpeta se viene esportivo está habilitado Barra cayó no es penal me quedan eternas dudas no lo tocó Di Francisco le gana la posición bien allí Barra Di Francisco el árbitro bien digo marcó que se levantara pero para mí apenas tratavizó no alcanza a tocarlo me parece Di Francisco no la imagen domina la pelota la juega para Conches en la mitad de la cancha si está en el centro viene el centro de Conches arriba para la subida de Monzón el centro de Monzón por arriba de travesaño se lo acaba de perder Tobías Barrio no se puede creer no se puede creer a gol aquí y en la quiaca y cualquier parte del planeta era gol de Tobías Barrio en 17 minutos de juego un centro sensacional de Monzón Tobías Barrio en el borde del área chica no lo puede creer ni él ni su familia ni todo alvear completo por arriba del travesaño el remate de salinas de afuera del área el jugador Solari perdón Lucas Solari minuto 21 y medio tratando de sorprenderlo a Santucho tal vez a unos ferro y agrario y está grande cultura integral 1 a 0 sobre Estudiantil y acá se viene al vial fútbol y se viene por la calle derecha coronel va a venir el centro ahí está Bertaina que la dejó de taquito viene para Vidal y a Sosa le pegó Tobías que no puede la pelota que pegó un hombre se fue al córner una acción interesante de derecha izquierda y al centro para que finalmente rebote la pelota hacer un hombre deportivo real y go fuera recién por izquierda con Conchesi un centro ahora otra vez por derecha picando Bertaina dejándola pasar no pudo Vidal Sosa rebote la pelota en Bravo tras un remate de Barrios y al córner se viene el tiro de esquina que le va a hacer Tobías viene el centro le quedaba Muñoz pero la pelota falta ofensiva falta ofensiva Francisco me dio la sensación que cobró no sabés lo que acaba de perder Sportivo realicó cuando vos estabas gritando el gol te di el pase y casi me como una situación tremenda un remate de derecha de Matías Correa la pelota que picó y lo complicó demasiado Santucho que le tiró el manotazo le sacó el tiro de rincón allí se va a abrir el tiro de rincón en 32 no va a ser de sur el tiro de rincón la pelota que cae el primer respalo devuelve de cabeza y ahora sí repasame José María porque se viene Tobías se viene Tobías en la respuesta en la recta del conjunto de la fútbol hace correr la pelota con la subida de Coronell viene Sergio Coronell viene en el centro de Coronell para arriba ahí está que digo Morán 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 se queda con el esférico repasame ya voy al Pacembu porque en 37 minutos acá está 0 a 0 un tiro libre para el conjunto azul ya voy al Pacembu viene el centro al punto penal de cabeza Bertaina la pelota que llega Manse tranquila a las manos de Lucas Morán porque al Pacembu Ema vamos con el gol esperate porque se viene Solari 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 y cayó Solari penal 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 para Esportivo Real y Co voy y hay amarilla para Santuccio gol entonces minuto y autor de la conquista en el Pacembu se durmió de vuelta se durmió de vuelta el azul y hoy un poco lo veníamos marcando Solari empezaba a aparecer por derecha y es el que pica realmente le das 2 o 3 metros a Solari y en velocidad realmente te come fue contra Santuccio una pelota dividida hacia atrás para el arquero Santuccio fue con decisión Solari le alcanzó a puntear la pelota cuando Santuccio quería barrerlo abajo y realmente apenas un toque sirvió para que Solari se desparramara se tirara dentro del área y el árbitro marcara y decretara el punto de penal irá por esa pelota Vara que viene de convertir frente a Costa hoy un goleador que lo tiene Gastón Argüello Vara para desnivelar minuto 39 de derecha corta carrera va a venir el penal para Esportivo Real y Co va va le pegó gool gool gastón Argüello al medio del arco fuerte al medio media altura se tiró a la derecha Santuccio el de Rancun dice no está Rosón pero estoy yo Gastón Argüello Varas dice Esportivo ahora tiene uno Alvear Fútbol por ahora no tiene nada se viene Alvear Fútbol pelotazo de Monzón al corazón del área cuando Martín Guber dice que no hay tiempo para más señoras señores con aquel gol de penal en el minuto 39 de Gastón Argüello Varas Somos Panorama Deportivo TV cada miércoles a las 22 horas repetición jueves 13 30 horas y en nuestro canal de YouTube podrás vernos jueves a la noche con todo el deporte regional se puso el movimiento al balón Alianza al segundo tiempo blanco blanco que la juega con Vara corre Janileto va la pelota para Janileto se interpone el jugador del gran fútbol falta 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 le di Francisco con Vara vos sabés que me parece que la fabricó más Vara libre Petro Sur con YPF directo es ideal para un zurdo acomoda la barrera que será de cuatro hombres imagino Santuccio allí está alineando son altos son altos y va a pegar Salinas para él será ir al zurdo o Solari Solari mira el arco de reojos para mí va por el por el pie de Solari Lucas por derecha para mí por afuera pero bueno se fue entonces se fue Solari va Neyel entonces va Salinas minuto tres y medio del segundo tiempo ganas por ti 1 a 0 mucha gente en la barrera es cinco para Rubén Santuccio sí cinco hombres está Salinas y está Díaz chamullan entre ellos organiza la barrera el árbitro del encuentro va a ir la zurda de Salinas cuatro minutos de juego ganas por ti 1 a 0 allí va para arriba en dos tiempos el arrojero Santuccio se quedó con un remate débil de Salinas que picó primero lo complicó a Santuccio viene por el sector derecho era Monzón Monzón arriba para Bertaina Bertaina al sector derecho va a venir el centro de Coronel allí está la última línea el centro el cabezazo de Vidalio Sosa le quedó Bertaina no le pegó de lleno no le pegó de lleno ahí está viene otra vez viene Monzón viene Monzón viene Monzón va bien en el centro arriba con una mano Vidalio Sosa que no se acaba que se acaba de perder el gol no se puede creer no se puede creer el gol que se ha perdido Vidalio Sosa a un metro de la línea la tiró por un costado como si fuera un defensor para mí el mejor jugador de la cancha se llama Lucas Monzón hizo un centro bárbaro un centro al arco prácticamente y en el segundo palo no se que quiso hacer Vidalio Sosa cuéntemelo usted esto es lo que quiere el azul después de esta jugada porque se viene Bertaina se viene a olvidar se viene Bertaina viene el centro Morán 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 cuerpo al piso trata de aquitar carnavocha falta de regularidad falta de regularidad bueno que es la que tiene Esportivo que resuelve las cuestiones difíciles de la mejor manera posible bueno en el fondo está ya voy con la recorrida ya arranco la recorrida con los vehículos de Milenaria perdió la pelota Muñoz se viene Esportivo se viene Esportivo se viene Vara Fizalaria Vara está el segundo ah no ah no ah no querido ah no amigo mío lo que acaba de desperdiciar el hombre del Rancul Gastón Arguello Vara cuando le entregó le regaló la pelota Alberto Muñoz cara a cara con el arquero no voy a entender jamás que fue lo que intentó hacer Gastón Arguello Vara la quiso poner quizás un poco lejos de Santucho a media altura pero la presión que le hizo a Muñoz se ganó el aplauso de todo el banco también de hoy que está como entrenador Gerardo Lalo Vallejo por la presión que ejerció sobre Muñoz en 17 minutos bueno ya repaso se viene a olvidar se viene a Sosa le pegó Vidalio Sosa la pelota que pega en el arquero rebotó el arquero tuvo la posibilidad Vidalio Sosa en 20 minutos y medio el empate lo tuvo Vidalio Sosa no se puede creer no se puede creer le pegó prácticamente al arquero al cuerpo del arquero el remate de derecha y se viene a olvidar y se viene con Che la pelota lo cubre bien Gastón Bravo la va a perder con Bertaina no ahí está Bravo recupera la pelota a ver repasamos el gol de Palma fue a los 4 bueno que pena que se nos había cortado en el centro del centro derecha al segundo palo así con los puños saca el arquero Morán le queda Coronel ahí está Paracomana hace un dibujo en la media luna otra vez Paracomana le pegó y el arquero el arquero en el piso se queda con la pelota la pelota envenenada en 23 lo acorrala el azul se defiende Sportivo perdón Coman Coman Alexi Coman va a venir el centro de Coman viene el segundo palo la puerta que pegará un hombre ahí está Coronel el Coronel en primera instancia en segunda no puede le va a quedar allí para Vidalio Sosa en la media luna le robaron la pelota le cortinaron bien y por eso recuperó la pelota Sportivo Rally coca sufre en el fondo en 29 que gana 1 a 0 y Sergio Coronel y por el lado del local el arquero Lucas Morán los dos arqueros están monetados se viene Sportivo se viene Sportivo Sportivo Vara 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 a pisar el área es el segundo es el segundo le juega para Solar y se abrió Miocho viene el remate de Solar y le pegó con la canilla le pegó con el ABC deportivo del diario de Reformas que escribe Manuel Martín le pegó con cualquier cosa ya tiene Conchés viene Conchés viene el centro de Conchés espera ver Taina devuelve de cabeza blanca del fondo Vara arriba vale, vale, vale está habilitado Solari está habilitado Solari cara a cara cara a cara cara a cara va Solari va Solari va Solari no se puede creer no se puede creer Lucas Solari Lucas se acaba de perder cara a cara con el arquero se abrió un poquitito soteó de derecha abrió el pie al segundo palo Santuccio lo único que hacía era rezar le cubrió lo más que pudo el arco Solari se acaba de perder el segundo una y otra vez le perdona la vida al equipo de Fuerza de Piqui Edi, Francisco y Muñoz se miraban entre ellos vos tenés que cerrar acá durmió en el fondo el azul pero esto también le pasa al conjunto visitante cuando va va y va en busca del empate deja espacios atrás ahora Esportivo otra más desperdicia Racing queriendo empatar este partido no solamente quieren ganar allá sino también que se ponen las camisetas de Albert Fudul y acá se viene Esportivo Blanco le pegó Blanco le va a quedar a Vara está el segundo está el segundo goool goool solari 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 goool 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 y punta goool Esportivo real y con minuto 38 38. Fue toda de blanco. Fue toda de blanco a la mesa. Le pegó de sobrepejo el arquero que dio un gol. Elico Solari que dominó la pelota con el arco libre a mandar al fondo del arco. Señores. Pelota 38. Ahora sí. Ahora en respira Sportivo. Ahora Sportivo pone las cuestiones. 2 a 0 arriba. Y estaba al caer. También se defendía el azul y quizás Sportivo en esta finalmente lo pudo sentenciar. Cuando parecía que quizás el remate de Solari no tenía o que se había apurado. Lo encontró casi retrocediendo a Santucho que dio el rebote largo. Le quedó a Solari cara a cara. Y la pudo mandar al fondo de la red para darle tranquilidad a Gastón Frede aquí cerquita de la cabina. Y también a todo el rojo. Casi 40. Casi 40. Sportivo que gana un partido tremendo. Pero tremendo el partido que está ganando. Posición prohibida de nombre de Alvear Futbol. Todavía falta, ¿no? Pero desde el clausura 2005 que Sportivo no le podía ganar al azul. Ajá. Después de 14 años. Prácticamente. Después de 14 años. Clausura 2005 la última vez que Sportivo le pudo ganar al Alvear Futbol. Y... Y qué memoria, ¿no? En el sentido de que sabe quién hizo el gol. En aquel clausura 2005 la última vez que Sportivo le ganó al azul. Primera fecha. Sí. Raúl el Chapulín Zapobal. Mira vos. Pero mira vos. Bueno. No más. Ya quieren cerrar la historia. Ya quieren ir a festejar. Ya quieren la gente de Alvear pensar en el próximo. Ahí la tiene Vidal de Sosa. Vidal de Sosa que le juega con el jugador Monzón. Domina la pelota ahí. Vaya pensando Piqui Cabrera en la figura del partido. Vaya pensando en el título de un plan. Ha ganado Costa 3 a 2. Ha ganado Independiente 2 a 1. Está ganando Corro 2 a 1. Está ganando Racing 2 a 1. Y acá. Señoras. Señores. Final. 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 Final final final. Final final final. Final final final. Yellow Martínez. Estaciones de servicios Yellow en reality Coyke Trequen. Distribuidor Mayorista y Minorista de Combustibles. Visite nuestras estaciones y sube millas para poder viajar con las promos La Tampa. Son empresas del Grupo Yellow Martínez. Es lo mismo que dije el domingo pasado. es lo que estamos buscando y estamos manteniendo la punta que eso es lindo para nosotros y vamos a seguir con el mismo perfil que tenemos y vamos a intentar ganar todos los partidos que nos quedan Se nos complicó un poquito por las ausencias pero así y todo me parece que había que poner redoblar esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, tuvimos un par de bajas que estaban el Bacho y el Darío y ya la expulsión del 4 pero bueno, nos fuimos arreglados con el Lucas hizo un esfuerzo de otro partido se corrió todo y gracias a Dios pudo convertir que lo estaba esperando desde la primera fecha Más allá de los otros partidos me parece que tuvo dos intervenciones importantes Lucas, pero no fue tan figura como en otros, ¿no? Ah, bueno, todos tenemos su partido lo importante es lo que da el equipo si a uno no le sale hay que apoyarlo y seguir adelante todo Es lo que nos dijo el profe en todo momento gracias a Dios, el preparador físico Joel nos dio una muy buena pretemporada y cada vez que entrenamos lo hacemos al 100% porque él es el que nos exige y el que nos da los resultados el cuerpo técnico y el preparador físico así que muy contento en eso Esperábamos en estas fechas llegar como punteros más allá de que uno empieza con ganas de ganar el partido, ¿no? Sí, sí, uno siempre arranca con muchas ganas de ganar con muchas ambiciones muchos objetivos así que la verdad que que muy contento en eso y la verdad que la gente nos viene apoyando y el sacrificio que hace cada uno de venir a entrenar al mediodía sol, lluvia lo que sea se viene a entrenar hay algunos que no comen se vienen del trabajo para acá y bueno, la verdad que ese es el sacrificio que uno se valora y la verdad que los viajes que cada uno tiene corren riesgo de sus peligros en la ruta porque no sabemos que cada uno puede pasar así que la verdad que muy contento con eso así que estamos bien y las ganadas así que ya están viniendo Siempre se dice que cuando se gana los delanteros tienen que convertir bueno, están convirtiendo en los delanteros también es bueno eso Sí, sí, la verdad que es muy bueno a mí yo soy más delantero hace cuatro fechas que me venía jugando el volante por una ausencia de Diego Blanco una molestia una contractura bastante fuerte y bueno gracias a Dios Miguel y Gastón la están cumpliendo muy bien y ahora se le va a ser difícil para el profe a ver quiénes son los delanteros así que estamos muy contentos con eso y el sacrificio que cada uno hace ¿Se notaba el grito de Fred desde el anterior que te perdiste al gol y que tenías que hacerlo en esta o no? Sí, se escucha clarito el profe así que la verdad que la confianza que uno le da fui más porque la primera había errado soy muy eficaz en esas definiciones la verdad que me fui para el costado y cuando lo quise pensar tenía el defensor y en vez de enganchar me la jugué pegándole al arco y bueno la segunda el arquero ya se me había jugado en un momento la pensé picar y en ese segundo me acomodé y ya sabía que el arquero se había tirado así que lo pude pasar y definir gracias a Dios si formás parte de un estudio de diseño gráfico o agencia de publicidad o sos graduado o estudiante de las carreras de diseño gráfico comunicación social comunicación visual artes visuales hace que tu talento forme parte de la historia participá del concurso para crear la mascota de la Araucanía 2019 tenés tiempo hasta el 22 de abril para presentar tus propuestas descargá bases y condiciones ingresando en www.mds.lapampa.gov.ar vigésima octava edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la Pampa ahí está ingresando Racing al terreno de juego lo repetimos Lucas Dagorret Fran Dani Emiliano Otero Renzo Fran Ariel Silliman Mauro Carrizo como número 5 por la derecha Cobos por la izquierda Leonardo Roleiser como enganche palma a los delanteros Alan Cáser Silvio Susán lo dirige técnicamente el tuco Edgardo Leguizamón ahí está el árbitro del partido ingresando al terreno de juego hoy el árbitro va a ser Mauricio Navarro estará acompañado por Pablo Castillo Ignacio Giles y fue como asistente en el partido de la categoría 1999 y la queremos nombrar también Macarena Quiroga ahí está Ferro ingresando al terreno de juego Gustavo Camino será el arquero en el fondo en el fondo estarán Alexis Domínguez Juan Vicente Pablo Coronel y Jonathan Farías en la mitad de la cancha Esteban Ormenio Kevin Fernández Juan Rodrigo Gabotti Manuel Toro y los delanteros Luis Arias y Gustavo Díaz señoras señores los dos equipos en la cancha el árbitro también el cronómetro de Radio Don se pone en cero señoras señores ya tenemos partido se viene Racing con la pelota se viene Racing con la pelota pelota para Susan ¡Gol! ¡Gol! de Racing Silvio Susan entrando por el segundo palo la pelota la tenía Alan Cáser por la derecha escapó tiró el centro bárbaro el centro y Susan la agarró de volea para inflar la red a los nueve minutos apareció Silvio Susana costumbre de convertir gana Racing 1 a 0 ante Ferro de Alvear y a correr dijo Muñoz porque se vendrá la contra ahí la tiene Susan Susan para Alan Cáser que puede ganar en velocidad ahí está Alan mano mano con el arquero notable lo de Gustavo Caminos barriendo la cancha abajo se quedó con la pelota en lo que podía haber sido el segundo de Racing notable Gustavo Caminos el árbitro indica el centro de la cancha ha terminado el primer tiempo en el Héctor Nervi de el Racing Club el equipo local Racing con un golazo de Silvio Susan está ganando el partido por un tanto contra cero señoras y señores tenemos partido en la cancha de Racing y lo vivís por Radio Don y por Difusora Castex un ejército cuanta gente en la barrera acomoda Gustavo Caminos tiro libre para Racing la zurda de Susan a la derecha de Palma Palma ¡Gol! 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 de Racing el gato que manera de pegarle Gastón Palma contra el palo izquierdo la volada de Gustavo Caminos alcanzó a tocarla pero se le metió igual contra el palo izquierdo a los cuatro minutos del segundo tiempo Palma 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 para el triunfo de Racing y para el gol de Gastón cuatro minutos del segundo tiempo ganará Racing 2 a 0 primero se va a venir el tiro libre y está Juan Rodrigo Gabotti para pegarle a la pelota el capitán el gran capitán que tiene Ferro ahí vino el centro el primer palo ¡Gol! 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 que fue Juan Vicente por el segundo palo el que empujó la pelota a la red el centro vino desde la izquierda a media altura o un poquito menos nadie pudo rechazar y por el segundo palo entraba Juan Vicente que tocó la pelota para mandarla a la red 14 minutos del segundo tiempo descuenta Ferro de Alviar y se pone lindo el partido gana Racing pero gana por dos tantos contra uno ¿y quién le va a pegar? ahí va Palma muy abierto la quiso tirar contra el palo del arquero charlando el árbitro ya dio la orden a ver quién le pega se la tocaron a Toro tiró rebotó en la barrera la saca Alan pero ahí nomás le quedó Ormeño Ormeño tiró al arco un rebote Vicente el arquero con los poños un rebote la pelota queda en el área Cheica falta una falta en ataque la falta fue de Domínguez se ha salvado se ha salvado Racing de milagro esto sigue 2 a 1 en favor del equipo de Castex de 33 minutos Ciminelli le va a pegar a la pelota Martín se llama el número 13 ahí está Ciminelli de Sur tiró el centro la peinaron la pelota se fue al corner no saque de arco jugador Ciminelli este para Toro traba y la pelota se le va afuera saque de arco para Racing que respira porque se ha salvado en 48 minutos del segundo tiempo ahí está Palma a ver qué hace Palma la cuida la tiene la controla hace bien Palma esto lo hace bien pelota para Silliman Silliman para Palma el árbitro indica el centro de la cancha señoras señores ha terminado el partido ha ganado Racing sufriendo un poquito en el final pero ha ganado Racing 2 a 1 el resultado final ha ganado Racing 2 a 1 sobre Ferro de Alvear como cada año más de 250 jóvenes de toda la geografía pampeana son protagonistas de una experiencia que fortalece el diálogo y la construcción colectiva si estás en secundaria integrás una ONG formás parte de un club fundación o participás de una institución social registrada en la provincia y tenés 14 años o más podés ser parte hay tiempo hasta el 17 de abril para presentar proyectos Parlamento Juvenil Pampeano con voz propia Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de la Pampa Bueno, luego de haber visto entonces el triunfo de Esportivo el Cotos a cero aquí en el Parque Rojo frente Alvear Fútbol Club vimos también con relatos de Dani Robles la gentileza de la gente de Cáctec de Esport Cable Dani Robles el triunfo de Racing 2 a 1 sobre Ferro de Alvear tenemos estas imágenes que nos mandó Marcelo Lavallén con respecto a lo que fue el triunfo de Ferro de Pico 3 a 1 sobre Agrario Argentino de Parera arbitraje que estuvo a cargo de Emilio Regal donde arrancaba ganando la visita con este penal allí un agarrón en el área pero más que nada como que se deja caer el jugador de Agrario de Parera lo cambia por gol Pablo García Cacabelos cuando iban 7 minutos de ese primer tiempo partido que se disputó entonces en el Coloso Barrio Talleres con la victoria entonces de Ferro de Pico 3 a 1 sobre Agrario de Parera en la categoría 99 fue victoria también de Ferro de Pico por 6 tantos contra 0 y va a haber otro penal en este caso la mano dice Emilio Regal la llenaria apenas rosa pero bueno en este momento las manos prácticamente la están cobrando todas árbitros 16 minutos de juego entonces se empataba el rusito Federico Valsicic nada que hacer para Alomo que se arroja hacia el otro lado y poniéndose las cosas 1 a 1 siempre en el primer tiempo a los 32 minutos Nicolás Carmelín iba a poner el 2 a 1 con el cual daba vuelta el resultado ahí lo vemos unos festejos una jugada prácticamente una jugada colectiva con varios toques y terminaría entonces con el gol de Nicolás Carmelín aunque así se iban al descanso entonces con la victoria hasta allí 2 a 1 para el verde piquense y a los 49 minutos ya prácticamente en tiempo de edición aseguraba la victoria Esteban Bocardo ponía entonces 3 a 1 la victoria de Ferro de Pico sobre Agrario Argentino de Parera que le está costando mucho en este torneo apertura de la guía también continuamos con más imágenes de Playrec agente de General Pico Marcelo Lavallén como siempre muy atento y muchísimas gracias por permitirnos tomar estas imágenes otra victoria piquense en este caso la de Costa Brava 3 a 2 sobre el Boyce de Trenel empezaba la cuenta Facundo Petisco con los 40 minutos del primer tiempo ponía entonces en ventaja a su equipo cuando la gente de el Boyce en el que se quedaba pidiendo entonces posición adelantada que no hay porque arranca muy bien de atrás se queda la defensa y ponía entonces el 1 a 0 44 minutos nuevamente Facundo Petisco esta vez de cabeza ponía el segundo tanto partido que estuvo arbitrado por Jorge Santillán que cambia la trayectoria al segundo palo del arquero y ponía las cosas 2 a 0 en el segundo tiempo a los 25 Javier Aranda iba a descontar para el Boyce de Trenel también de cabeza 25 minutos y 3 minutitos después Brian Pérez ponía el empate para el Boyce de Trenel y después 34 minutos Kevin Leguizamón le daría el triunfo al equipo costero Daniel Frías en el Boyce le había contenido un penal a Kevin Leguizamón en categoría 99 el Boyce ganó 4 tantos contra 0 allí tenemos el penal en el cual Kevin Leguizamón entonces iba a poner el tercero para el triunfo del costero sobre el Boyce de Trenel y otro de los partidos que completaban la jornada era el empate 1 a 1 entre Cultura Integral del Coñabarón y Estudiantil de Castec partido que terminó con mucha polémica arbitraje de Iván Ramonda 11 minutos de primer tiempo Bruno Schab ponía a Cultura Integral arriba en el marcador en el segundo tiempo ya prácticamente metieron el gol y terminó el partido a los 50 Omar Mesa para Estudiantil entonces empataba el partido decíamos que terminó con esa polémica ¿no? que terminó con el empate ahí tenemos entonces el final en la cancha de Costa y completando el triunfo de Independiente de Pico de Visitantes sobre Juventud Regional de Miguel Cané por dos tantos contra uno 15 minutos Mauro Rodríguez y a los 22 José Cabañez el 2 a 0 para Independiente a los 39 Germán Jiménez iba a descontar para Juventud Regional de Miguel Cané el partido del Coñabarón 16 puntos Racing 14 Independiente 11 Ferro de Alvear 10 Cultura Integral Ferro de Pico 9 8 para Alvear Fútbol Estudiantil 6 puntos tiene Costa Brava 4 puntos Agrario de Parera 1 punto Juventud de Cané y 5 puntos Olboy de Trenel el próximo domingo aquí en el Parque Rojo nuevamente local Esportivo Radicó recibe a Ferro de Pico Ferro Alvear con Cultura Integral en Coñabarón Olboy Salvear Fútbol Independiente Racing Estudiantil Costa Brava Agrario de Parera se va a enfrentar con Juventud Regional de Miguel Cané esto es lo que será entonces la séptima fecha estaremos entonces este próximo domingo allí en el Parque Rojo para ver lo que pase entre Esportivo y el Co frente a Ferro Carril Oeste de General Pico la séptima fecha de este torneo de apertura de primera edición a la de la Liga Pampiana de Fútbol bien así estamos arribando al final de nuestro programa deportivo TV esta semana Germán nos vamos a estar reencontrando la próxima semana si nos vamos a estar reencontrando la próxima semana a ti dejame agregar un saludo a Pepe Payero el peluquero del barrio que que manda saludos para todos y que sigamos todo bien bien peluquero y a su vez entrenador de básquet de Ferrocarril Oeste de los chiquitos de Ferrocarril Oeste bueno perfecto mandado el saludo nos encontramos la próxima semana que tengan una muy buena semana para todos